Coutique Amps Distribution Ya saben, trabajo todas estas marcas en exclusiva en Gearhaven ¿Por qué lo estoy cubriendo recién ahora que es domingo? Porque había muchísimo ruido y sigue habiendo ruido acá Pero bueno, menos que lo normal, entonces aprovechamos y cubrimos Ahí atrás podés ver todas las marcas que forman parte de Coutique Amps Distribution Y vas a ver productos por todos lados acá Tenés los amplificadores Morgan Tenés los atenuadores Morgan Tomking, bla 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 por todos lados ¿Dónde están los Morgan? Bueno, allá están Tomking acá, Morgan allá Guitarra Freeman, obviamente Que si te gusta tipo una Strat, una Teler medio reliquiada Sabés que las Freeman van 10 puntos Es una linda Super Strat reliquiada Puente flotante Todo super así, tipo estilo vintage Relic Color clásico, cremita con el Relic Una clásica, clásica Mirá que lindo el diapasón Una clásica viola Estilo Relic Super Strat Vintage Ese es el estilo de todas las guitarras Friedman Pueden ver por todos lados, etcétera, etcétera Vamos a cosas super, super, super Super, super, ultra, super interesantes Que es Soldano Y Synergy Mirá esto Para el que fanático, fanático, fanático De los Pre Vintage Bueno, acá tenés el 88X Es una reedición del clásico 88 Que usó Lukasher Lo usó Landau Todos los guitarristas clásicos Que tenían rackeras Que eran heladeras Bueno, todos tenían este preamplificador Después de este preamplificador Se hizo la copia de Custom Audio Que fue el preamplificador de dos unidades De Custom Audio Amplifiers O Custom Audio Electronics Que lo hacía Bob Pratchett Así que tenés una reedición ahora Ahora, con muchas ventajas Muchas nuevas opciones Un espectáculo ¿Qué tenemos? El nuevo Synergy 20 watts Y con diferentes tipos de impulsos Y vos me decís Esto me suena Claro Porque la gente de Boutique Amps Distribution Y la Synergy como compañía Están empezando a aplicar esta tecnología En un montón de amplificadores ¿Qué quiere decir En un montón de amplificadores? Mirá Seguime por acá Y tenés Soldano Este es el último que salió El Astro Tiene exactamente la misma tecnología En una forma que no se ve con las mismas necesitas Etcétera Pero mismo Amplificador 20 watts 100% valvular 4 canales Con diferentes spaces Si querés Diferentes Son diferentes Diferentes simulaciones de caja Que podés cargarle Acá podés salir de línea No necesitas llevar la caja Tiene un atenuador Imagínate Tiene un long box interno ¿Sí? Tenés el Soldano También El de 30 watts Si no querés comprarte El slow de 100 watts Tenés el de 30 watts Ahorrás plata Mismo sonido Menos potencia También tenés Tizzle Que es compañía De Synergy Ahora porque Synergy lo fabrica Y vas a tener el clásico VH4 abajo El más grande Más viejo Más pesado Arriba el VHX Que es básicamente Un VH Pero con efectos Todo digital Control digital Es como que metías Un Axe FX Adentro del amplificador valvular Sí 100% valvular Esto es tono 100% valvular Nada digital Y arriba tenés lo nuevo Que es al que les gustan Los amplificadores Lunchbox El nuevo PH Mini Lo hace quien La misma gente de Synergy Lo está construyendo Con lo cual Tenés misma historia Podés guardar Diferentes simulaciones De cajas Podés Tenés la salida Derecho por línea Para no tener que llevar Tu caja Un espectáculo La gente de Wampler También forma parte De Esta Esta gran empresa Boutique Hand Distribution Synergy Etcétera Así que tenés pedales Exhibidos acá Tenés Obviamente Abajo del cabezal Synergy Estaba toda una ranjera Con los clásicos Proamplificadores Que encontrás en Gearhaven Y GH Systems Todos los módulos Etcétera 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 Ya sabés Los cabezales más grandes Que también suelo tener en stock Y ahora nos vamos a pasar Del otro lado Que están los Ampli Friedman Que también algunas veces Ven en stock En Gearhaven De paso Que está David Y tenés amplificadores De mis favoritos Obviamente Siempre los PE Que es el sonido clásico De Friedman Acá tenés un T-Labs Que es espectacular Realmente Esto Si buscás más chiquitos Tenés más chiquitos En todos Vas a tener el sonido Friedman Tenés el de 20 watts Sí Signature De quién Decímelo vos Me dejás un comentario Y me decís Signature De quién es este amplificador Y allá tenés Absolutamente Más modelos Ryette También forma parte De Boutique Am Distribution Así que vas a tener Los Power Stations Que los ves KHE No forma parte Pero bueno Ese es un switcher Que está muy copado Para cambiar amplificadores A diferentes cajas Por eso está acá Para cuestiones de Comodidad De poder conectar todo Probar todo Y como no puede faltar Atrás de mí Tenés una pedalera Friedman Que ya saben Que soy ultra fanático De estas pedaleras Muy bien hechas Yo vieron que tengo Varios sistemas armados Sobre estas pedalboard Pues son increíbles Obviamente RJM PVC 6X Mi favorito Switcher En tamaño Y los pedales Friedman Que ya sabés Son todos un espectáculo Este es el último Que salió Que tengo pedidos Para stock Y estamos esperando Que nos entreguen De fábrica Y que nos lleguen Porque se agotaron Muy rápido Que es el IOX Es básicamente Un preamplificador Friedman 100% valvular En este tamaño Tenés 3 canales Tenés impulsos Con lo cual Con esto vas derecho Por línea Sonido valvular No te preocupás Por nada Y si querés A esto después Le conectás Una potencia En formato de pedal Y listo Tenés un ampli In the box Así que maravilloso De paso Ves que está Todo esto muy prolijo Como las pedaleras Que suelo armar yo En GH Systems Esto quien lo armó Obviamente David Friedman Que está ahí Bueno Básicamente No hay mucho más Que decirles Desde acá Desde el put De Boutique Amp Distribution Ya vieron Todas las marcas Que tienen Y obviamente Son todas marcas Que conseguís En exclusiva En Gear Haven Y GH System Y que muchas veces Tenemos stop Para entrar inmediata Así que si te interesa algo No dejes de consultarnos Esto fue todo Desde este put Nos vemos pronto En más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!